Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Boarding passes. Cuatro sílabas. Boarding passes. Acentuación en las sílabas marcadas. Boarding passes. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Boarding passes. A continuación, un ejemplo en una oración. Imprimimos nuestras tarjetas de embarque en el aeropuerto. We printed our boarding passes at the airport. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. The flight attendant took our boarding passes. The flight attendant took our boarding passes. The flight attendant took our boarding passes. Si te ha gustado este video de inglés, imagínate todo lo que aprenderás dentro de nuestra guía Aprende inglés en español vocabulario, viajes, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados con turismo y viajes. Y no solo te quedes con esta guía. Arma tu curso de inglés y compra y adquiera aquellas guías que más se adecúan a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a usar, para que aprendas el inglés que sí necesitas.